La Banda Instrumental 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 El fin a través de la tribuna de Dolores, el jefe de las fuerzas, Capitán Ejo Rojas Úniga, acompañado de su plaga de Mallorca. El fin a través de la tribuna de Dolores, el jefe de las fuerzas, Capitán Ejo Rojas Úniga, acompañado de su plaga de Mallorca. Y su primera sección, el teniente Miguel Macaí Uribe. Y su segunda sección, el teniente Juan Guillermo Valenzuela Termini. Y la tercera sección, esta compañía de formación, el sargento segundo Alejandro Esteban Carlos. Y la tercera sección, el teniente Juan Guillermo Valenzuela Termini. Y la tercera sección, la tercera sección, el teniente Juan Guillermo Valenzuela Termini. Y activan las diferentes organizaciones sociales, deportivas y voluntariados de nuestra comuna. Desfilando en primera instancia, la asociación de estupro entre la comuna de Pagnes. Dada el 31 de mayo de 1936. Y un gran presidente actual, el presidente Don Pedro y Manuel Garay. Hoy esta asociación cuenta con presidenciales deportivas contra el 1.500 jugadores que se disparan en este gusto. Actualmente esta asociación es dirigida por su presidencia, Francisco Calderón Pino. Y la tercera sección, la tercera sección, el teniente Juan Guillermo Valenzuela Termini. y ha recibido actualmente por su presidente, sueldo fuerte, Ariadna Cinta. Desfila frente a las autoridades, la reunión cultural de adultos mayores de la Comunidad de Paine, la cual fue fundada el 4 de julio del año 2004, por la participación de adultos grupos de adultos mayores. Actualmente esta delegación se encuentra presidida, por su parte ahora la señora Gabriela Belega Cabrera. En esta oportunidad, presionan algunas delegaciones del club de adultos mayores, como los dos. El club de adultos mayor Renacer, el club de adultos mayor Vivir la Vida, el club de adultos mayor Prisas de Champa, el club de adultos mayor Pala Bracaz de Paine Célico, el club de adultos mayores Gracias a la Vida, el club de adultos mayores Los Caminos de Vizuos, el club de adultos mayores Alcubrín y Hospital, el club de adultos mayores Buenas de Alza, el club de adultos mayores Armando la Vida, el club de adultos mayores Estrella de David. Y aquí el aplauso para nuestros adultos mayores, siempre presentes en las diferentes ceremonias conmemorativas que la grupo de municipalidad de Paine Célico organiza junto a nuestra comunidad. Les pida también frente a las autoridades de la agrupación de discapacitados de nuestra comuna, dirigida por su presidenta, la señora Aire Sirena. Les pida también frente a la tribuna de honor, la escuela de fútbol tricolor de Paine, dirigida por su director, el señor Juan de Dios Sepúlveda Quiroz. Gracias. 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 de la Universidad de París, conformada por funcionarios del área de salud, educación y municipal. Un aplauso para nuestros colegas, para nuestros compañeros de trabajo, que en diferentes áreas ejecutan su labor y su beneficio de toda nuestra comunidad. Un aplauso para nuestros colegas, para nuestros colegas, de la Universidad de París, de la Universidad y de la Universidad de París, para nuestros colegas, para nuestros colegas, para nuestros colegas, con estas camionetas y sus funcionarios, los que día a día buscan mejorar el nivel y la calidad de vida de todos los habitantes de nuestra comuna. Principalmente a través de la dirección de aseo y ornato, que por supuesto también define la fuerza a la autoridad y el músico 3D. ¡Vamos! 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 El Deportivo de Anderes, Vesta 25 Batalía, Yurira, la nueva luna de la Vida del Centro, Santa Yardín, Tintu, Yurira, Atos y Nostrano. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos!